Ellos son aquellos que dan todo con solo recibir una sonrisa. Y lo poquito que dan, será un fruto para algo grande. Ellos son aquellos que levantan su voz por un pueblo y nunca se dan por vencidos. Son aquellos que lo dan todo por su familia, por su gente, por su vecindad, los que más nos inspiran a todos a ser mejor. Ellos son nuestra gente extraordinaria. ¡Gracias!